Con polos, gorros, banderas y al ritmo de los tambores, empresarios y comerciantes de Gamarra se juntaron para manifestar su apoyo al sí en un festejo colorido en las calles del conocido Emporio Comercial. La principal invitada fue la vocera Patricia Juárez, quien se mostró feliz por el respaldo a la revocatoria por parte de los trabajadores del Centro Comercial, esperando que este 17 de marzo los resultados de la consulta popular se inclinen por el sí. Estamos muy felices porque estamos abriendo entre todos los ciudadanos, entre todo el pueblo, entre todos los empresarios emergentes de Gamarra que han hecho un Emporio de este lugar. Estamos todos comenzando una Lima nueva. Creemos que el 17 de marzo el pueblo le va a dar una lección a la clase política y le va a dar una lección a la señora Villarán que se mantuvo muy alejada, desgraciadamente, del poblador, del ciudadano. Por otro lado, los empresarios del Emporio Comercial expresaron su total rechazo a la gestión de la alcaldesa Susana Villarán debido al perjuicio que sufrieron en los acontecimientos ocurridos durante el desalojo del mercado mayorista La Parada. Nuestra presencia física en esta manifestación para decirle a toda la ciudad de Lima que los empresarios de Gamarra estamos dolidos por lo que hizo aquí en el mercado mayorista y por todas las obras que ha hecho totalmente negativas. Estamos apoyando al sí porque de repente todos somos testigos de la mala gestión de nuestra alcaldesa actualmente en especial acá a Gamarra cuando hicieron el desalojo de La Parada. Bueno, hubo muchas pérdidas humanas, pérdidas económicas, nos ha perjudicado un montón. Arturo Zavala, representante de la Federación de Gamarra, dio a conocer las cifras de las pérdidas financieras. Que aquel día en que se toma el mercado mayorista, la psicosis colectiva de la gente provocó saqueos en la cuadra 4 y 5 de Gamarra, provocando pérdidas por 2 millones de dólares que Lima Metropolitana no ha resarcido en su oportunidad. A solo 5 días de saber si la alcaldesa continúa en su cargo, los revocadores hacen todo lo posible para convencer a la ciudadanía de apoyar el sí.